Buenos días señores estudiantes de la Universidad Técnica Petrobras de Aloja. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes grabando estos videos que les va a ayudar para que puedan desarrollar su tesis de Ingeniería en Contralidad y Auditoría del Programa Nacional de Investigación, en este caso el proyecto que tenemos que es de Auditoría de Cumplimiento. Vamos a revisar ya prácticamente en este capítulo todo lo referente ya a la elaboración de la tesis. Ustedes van a poner en este capítulo en práctica todo lo que han aprendido en estos años de estudio. Ustedes van a ejecutar ya la auditoría prácticamente en el capítulo. Si bien es cierto, ustedes empezaron ya su tesis con la parte teórica, con los elementos importantes para comenzar a desarrollar, ahora ya nos toca ir al campo a ejecutar lo que es la auditoría. Y para eso les voy a dar algunas indicaciones para que se les haga más fácil el desarrollo de su tesis. Especialmente ya en lo que tiene que ver cosas nuevas en la auditoría que ahora es de cumplimiento, como es por ejemplo el listado de comprobación o también el de cumplimiento, el cuadro de cumplimiento como sabemos llamarlo. Donde han habido algunas consultas justamente sobre este tema. Así mismo también ya la detección de lo que son las normas y leyes que vamos a emplear en nuestro proyecto. Vamos a hacer un cuadrito de criterios. Vamos a hacer también ya a plantear la evaluación del control interno. Vamos a sacar y no es el programa. Y tendremos ya como finalizando este capítulo prácticamente ya la ejecución de esta auditoría. Dicho esto, vamos a revisar lo que nos compete en este capítulo para que ustedes tengan una ayuda y puedan dirigir de una manera eficiente su trabajo y puedan presentarlo en la forma oportuna y en el tiempo previsto. Vamos a revisar lo que es el proceso de la auditoría de cumplimiento. En este capítulo vamos a revisar lo que es la planificación y la ejecución. El informe será para otros videos posteriores donde les indicaré de qué consiste el informe de la auditoría de cumplimiento. En este caso vamos a ver la planificación. Prácticamente donde una auditoría de cumplimiento nos ayuda a aportar los datos. En ejecución ya, realizando la ejecución, encontramos o vamos a realizar los hallazgos y no es cierto, prácticamente nos va a servir esto ya para realizar el informe. Ese va a ser nuestro producto. En este capítulo, que tiene que ver con consideraciones iniciales, con el proceso de la auditoría de cumplimiento, con la ejecución de una auditoría de cumplimiento y con la valoración de la evidencia y formación de conclusiones, prácticamente estamos ya elaborando, desarrollando esta tesis que nos hemos propuesto realizar. Aquí vamos a demostrar ya los conocimientos adquiridos. Vamos a empezar viendo lo que son las consideraciones iniciales dentro de las cuales tenemos las consideraciones jurídicas. El propósito en este capítulo es establecer el alcance y los objetivos de la auditoría de cumplimiento, así como considerar las leyes y regulaciones en una auditoría de cumplimiento del área de recursos humanos o talento humano, que es a la que estamos prácticamente haciendo referencia. A esto lo vamos a relacionar con principios de la ética, especialmente del auditor, que se aplica al tema para poder asegurar la existencia de un control de calidad. Esto es básicamente lo que tenemos que realizar en este capítulo. Cuando se planea y desarrolla procedimientos de auditoría, asimismo, cuando se evalúa y se reporta los resultados consecuentes, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento por parte de la entidad con leyes y regulaciones puede afectar sustancialmente a la empresa. Sin embargo, no puede esperarse que en una auditoría se detecte todos los incumplimientos. Prácticamente, al existir muchas leyes y reglamentos, la detección de incumplimientos se ve un poco complicada, un poquito difícil, sin considerar la importancia relativa que se requiere la consideración de las implicaciones para la integridad de la administración o empleados, asimismo con el posible efecto que en otros aspectos de la auditoría se pueden encontrar. Señalamos ya en los capítulos anteriores la responsabilidad de la administración de asegurar las operaciones y los procesos de cada entidad, asimismo con que éstas se realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones que tenemos establecidas. Toda auditoría, en este caso, la del área de recursos humanos o talento humano, tienen posibilidades de que algunos errores o falencias no sean detectados, aun inclusive cuando la auditoría esté planificada y desarrollada adecuadamente. Siempre que hacemos estos tipos de auditoría, se los realiza en base a las normas que tenemos, tanto nacionales como internacionales de auditoría, este riesgo es más alto con respecto a los incumplimientos con leyes y regulaciones debido a los factores como la existencia de muchas leyes y reglamentos que se refieren principalmente a los aspectos de operación de la entidad, que típicamente no tienen un efecto importante sobre talento humano y no son tomados en cuenta por el control interno. Otro de los factores que tenemos es que mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no definitiva. El incumplimiento puede implicar conductas que tienen la intención de ocultarlo, lo que complica aún más el cumplimiento de las labores de auditoría. Viendo esto, nos damos cuenta que prácticamente para realizar la auditoría de cumplimiento es muy importante tener claro cuáles son las normas y regulaciones y lo posible no abarcar muchas normas porque complicarían, no es cierto, el trabajo de auditoría. Tenemos que ir a las normas principales, esas normas generales, pero se van a defender ciertas normas, pero normas exclusivas para lo que vamos a realizar. Para planear la auditoría, el auditor debe obtener una comprensión general de la entidad, especialmente y del marco referencial legal que vamos a emplear. Después de obtener la comprensión general, el auditor debe desempeñar procedimientos para ayudar a identificar casos de incumplimiento con aquellas leyes y regulaciones en donde debe considerarse el incumplimiento tanto, ya sea en el área de recursos humanos o talento humano, como en otras áreas afines a lo que vamos a realizar. Para esto, nosotros debemos averiguar con la administración si la entidad está en cumplimiento con dichas leyes y reglamentos. Debemos inspeccionar documentos con las principales autoridades que otorgan contratos o elaboran disposiciones en lo referente al talento humano. Más aún, el auditor deberá obtener evidencia suficiente y apropiada en la auditoría sobre el cumplimiento con aquellas leyes y regulaciones que el auditor generalmente reconoce, que tienen un efecto sobre la determinación de la contratación del personal. El auditor debe tener una suficiente comprensión de estas leyes y regulaciones para considerarlas cuando se vaya a hacer el examen de auditoría. El auditor debe estar alerta al hecho de que los procedimientos aplicados con el propósito de formarse una opinión pueden traer la atención del auditor casos de posibles incumplimientos con leyes y regulaciones. Por ejemplo, dichos procedimientos incluyen revisión de contratos, averiguaciones con la administración de la entidad y asesores legales respecto de demandas en el Ministerio de Trabajo y Potencioso Administrativo y llevar a cabo con entrevistas que tengan que ver justamente en el tema y con el personal que estamos contratando. El auditor deberá obtener manifestaciones escritas de que la administración ha revisado al auditor todos los incumplimientos, ha revelado, mejor dicho, al auditor todos los incumplimientos reales o posibles conocidos con las leyes y regulaciones cuyos efectos deberían considerarse en los subsistemas de talento humano. Nosotros en este examen vamos a realizar con ciertos tres subsistemas de lo que es el talento humano. Es importante que el auditor tenga conocimiento de los tres subsistemas para poder saber qué normas vamos a efectuar. En ausencia de la evidencia, prácticamente el auditor tiene derecho a asumir que la entidad está en cumplimiento con todas las leyes y normativas que se dispone para lo que vamos a realizar. En esta parte de la tesis es importante fijar el alcance al examen que vamos a realizar en esta auditoría de cumplimiento, persiguiendo determinar en qué medida la entidad auditada ha observado las leyes, así como todos los reglamentos, las políticas, las directrices, los códigos establecidos y las estipulaciones contractuales y pueden abarcar gran variedad de materias controladas. En el tema de recursos humanos o talento humano, es importante que exista una clara comprensión de qué normas vamos a utilizar. Se deben explicar las normas en forma general que van a ser motivo del examen en la auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones del área de recursos humanos o talento humano. Las normas o el código de ética que se aplicarán para este examen, nosotros ya revisamos inclusive cuando hicimos el capítulo 1 en el número 1.3. Ahí analizamos inclusive lo que es el código de ética del auditor. En estas partes, también ahora van a ingresar qué es lo que necesitamos que el auditor aporte con su código de ética. Vamos a saber qué controles de calidad vamos a aplicar en esta auditoría. Ustedes ya prácticamente aquí vamos a fijar el alcance, o sea, vamos a determinar qué debe tener la auditoría de cumplimiento en cada organización. Vamos a saber de dónde va a partir el análisis de sus objetivos y la finalidad considerando la naturaleza particular, es decir, si es pública o privada. En base a esto tendremos que definir ya esa normativa. Esta consideración es sumamente importante al momento de determinar el alcance que debe darse en cada caso de la auditoría de cumplimiento. En tanto, el profesional que la realiza deberá considerar cuáles son las operaciones relevantes para cumplir con el objetivo principal de la organización, debiendo verificar si las operaciones contribuyen a alcanzar ese objetivo y de no ser así, recomendará las implementaciones de los correctivos necesarios. Para obtener esta comprensión general, el auditor deberá reconocer que particularmente algunas leyes y reglamentos puedan tener un efecto fundamental sobre las operaciones de la entidad. Para obtener el conocimiento general de leyes y reglamentos, el auditor debería usar el conocimiento del negocio de la entidad, identificar las leyes y regulaciones que debe cumplir la entidad, averiguar con la administración respecto de las políticas y procedimientos de la entidad referente al cumplimiento de las leyes y regulaciones que vamos a revisar, averiguar asimismo sobre las leyes o reglamentos que pueden esperarse que tengan un efecto fundamental en el desarrollo del examen y que hayan sido, diríamos, algo muy fundamental en las operaciones que realizó la entidad, discutir con la administración las políticas o procedimientos adoptados para identificar, así como para evaluar los subsistemas de talento humano, nosotros podríamos, por ejemplo, poner como un alcance, aplicar una auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones del área de recursos humanos o talento humano y especificamos de qué entidad pública o privada correspondiente al periodo, analizándose los procesos y los procedimientos para obtener evidencia suficiente y competente, recuerden también fijar aquí los subsistemas que vamos a analizar, nosotros habíamos visto tres subsistemas en talento humano, a estos prácticamente los vamos ya a enfocar en el alcance, tenemos que poner un objetivo, en este caso yo he puesto, por ejemplo, revisar el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables al área de recursos humanos o talento humano de la empresa ta 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 ta, vamos a poner XX, teniendo ya el objetivo y el alcance, ya conocemos también la entidad, si es pública o privada, entonces tenemos ya que especificar qué leyes son las que vamos a aplicar, si nosotros decimos es una empresa pública, entonces partimos siempre desde la constitución de la república, en todas las normativas, en todas las empresas públicas, privadas, entidades públicas, vamos a partir siempre con lo que es la constitución de la república, van a ser las leyes aplicables, no es cierto, luego, si estamos hablando de una empresa pública, vendrá la ley orgánica de empresas públicas, toda norma, toda empresa pública tiene una norma interna en talento humano, que es el caso que nos compete, aparte vendrá el código de trabajo, vendrá la ley orgánica de servicios públicos y políticas internas que deberían tener para lo que es el talento humano, ya hemos prácticamente indicado la normativa que vamos a aplicar, pero en relación al tipo de empresa que tenemos, que no será lo mismo si tenemos una empresa privada, aquí ya no entraría la ley orgánica de servicios públicos, a menos que reciba más del 50% de recursos públicos, en lo público por favor, tomar muy en cuenta especialmente las, diría, las normas técnicas que ha expedido el Ministerio de Trabajo, en el año 2014 salieron un sinnúmero de normativa técnica, inclusive que tiene que ver con reclutamiento de personal, se cambió ya algunas directrices en el aspecto del reclutamiento en lo que tiene que ver con la selección de personal, en donde existe ya una norma técnica que hace referencia a un banco de elegibles que debe existir, en lo privado hay que referirse mucho por ejemplo al código de trabajo y a organismos internacionales como la OIT que es un organismo que es internacional pero que tiene mucha influencia en nuestro país, por lo tanto hay que también referirse a esas normas, a esa normativa que podría tranquilamente a lo mejor ayudar a la empresa o al trabajador a resolver esas inquietudes que nosotros tengamos. Asimismo vamos a tener ya los principios éticos, estos principios son los siguientes, la independencia del auditor es muy importante, aquí va incluida la neutralidad política de las firmas auditoras o entidades de control y de los auditores, evitar los conflictos de intereses de los auditores con la entidad auditada, las firmas auditoras o entidades de control y los auditores deben poseer la competencia profesional exigida, los auditores y las firmas auditadas o entidades de control deben emplear la debida diligencia y el máximo interés para adecuar su actuación a los principios fundamentales de la auditoría. Luego de haber ya determinado el alcance, el objetivo, las normas que vamos a aplicar ya diferenciando a la empresa, entonces vamos a aplicar los controles de calidad. Al igual que sucede en otros tipos de auditoría es importante que en las auditorías de cumplimiento las firmas de auditoría o las entidades de control que vayan a realizar el examen cuenten con procesos y procedimientos que garanticen la calidad del trabajo efectuado, que los auditores del sector público así como del privado se encarguen de llevar a cabo dichas auditorías colectivamente, asimismo deben poseer la competencia y las calificaciones exigidas y que el trabajo del equipo se desarrolle bajo una dirección adecuada así como de una buena supervisión para poder revisar convenientemente asimismo los principios fundamentales de la auditoría son aplicados a nivel general hay varios principios por ejemplo en esto de cumplimiento los que más se utilizan son las directrices que nos da la INTOSAI tenemos el INTOSAI ¿no es cierto? 4.000 4.100 4.200 prácticamente nos van a ayudar a establecer pautas de comparación y orientación para garantizar la calidad del trabajo que vamos a realizar podríamos decir prácticamente que en este capítulo que hemos revisado hemos analizado lo que es el alcance los objetivos vamos hemos conocido todo lo que tiene que ver ya en referencia a la empresa y la normativa que vamos a aplicar y recuerden los controles de calidad que deben existir para el examen que están realizando con esto ustedes han concluido esta partecita y podríamos ya seguir en lo que tiene que ver con la planificación ya enfocados directamente al proceso de auditoría de cumplimiento muchas gracias y que tengan un buen día y que les vaya muy bien en el desarrollo de este capítulo gracias Gracias.